Las correcciones de las últimas semanas no deterioran lo más mínimo la tendencia alcista de fondo o primaria. La eléctrica se encuentra consolidando lateralmente las importantes subidas previas, sin más, y lo está haciendo desplegando un movimiento lateral bajista, o lo que es lo mismo construyendo máximos y mínimos decrecientes que es la definición de una fase correctiva. Ahora bien, como se puede observar en el gráfico, el precio está consiguiendo rebotar por el momento desde el soporte más inmediato, el que presenta en los 6,60 a 6,65 euros. O dicho con otras palabras, en la medida en que el precio no cierre por debajo de los 6,60 euros, cabe la posibilidad de que nuestra eléctrica pueda dar continuidad al rebote, incluso hasta la zona de resistencia que presenta los aproximadamente 7 euros, y por encima los máximos anuales e históricos en los 7,11 euros.